Ha llegado el momento Que todos estabais esperando Vamos a comprar la reliquia de Octane Que me parece, vamos a ver ahora como es la animación y la cinemática Pero me parece una auténtica pasada Lo que se filtró, bueno lo que se filtró Lo que sacaron en el Twitter de como hacía la animación y demás Me parece una pasada ¿Queréis que veamos todos los objetos? Y ahora compramos absolutamente todo O bueno, a medida que nos vayan tocando Los vamos examinando para intentar optimizar también un poco el tiempo Así que, estos son Pues unos Son 24 objetos Cada suministro son 700 Apex Coins Que son 7 euros 24 por 7, ¿cuánto es 24 por 7? 24 suministro Por 700 Apex Coins Que vale cada caja Son 16.800 Apex Coins Es decir, 170 euros La gente que esté viendo esto resumido en Youtube Estaría guay que le dejes ahí un pedazo de like Porque nos vamos a gastar 170 pavos En conseguir la reliquia de Octane Esto es tan chulo Lo suministro Sabéis que me van a tocar también materiales de fabricación Ahí está Tenemos esta pedazo Esto ya es antiguo O sea, lo nuevo del evento Es esta pose de Gibraltar Que está guapísima O sea, parece como si fuese Es como si fuese un Transformer, ¿no? Como se va ahí saliendo del escudo y demás Está guapísima Esta pose de Gibraltar me parece una auténtica pasada Skin de la Flatline La cual pues no me interesa Porque tengo la de la edición de... De... Eh... Lifeline, ¿era? Sí Y esto pues que no lo vamos a cambiar Porque tengo el marco Bueno, está chulo, tío El marco de... De la edición de Octane Vamos a seguir abriendo suministros Esa pose de bandera De Gibraltar equipada Y ya sabéis que aquí Pues también te pueden tocar objetos del resto de la colección Como yo tengo bastantes Pues me van a tocar un montonazo de duplicados Skin de la Hemlock Antigua Que no me interesa para nada Y la nueva skin de la Spitfire Que es como si fuese... No sé Es un... Un león Un tigre Un puma Un felino Tenemos un gatito Es que no sé qué es ¿Qué es eso? Un tigre, ¿no? Parece más un tigre Ciberfranja Pues nada Aquí está la skin de la Ciberfranja De la Spitfire Que no la voy a equipar Porque tengo otra skin bastante más chula De la Spitfire Que de hecho No he llegado a subir vídeo Enseñando la Spitfire Pero tengo una skin Que es esta del evento de... La Gran Velada Que está súper guapa Esa skin era de pago Y la voy a dejar ahí equipada Vamos con el siguiente pack El siguiente suministrico amarillo Que bien Da igual Porque al fin y al cabo Entre amarillo y morado Me va a tocar absolutamente de todo Es... Mira Y como tengo un montonazo de cosas Dentro del juego Pues me van a tocar siempre Materiales de fabricación Dentro de las armas que hay Esta skin del Alternator Bajo de mi punto de vista Es la mejor skin que hay Dentro de todo el evento De armas Digo Porque es... Es transparente por aquí por dentro Tío O sea está guapísima Esta skin del Alternator Se parece un poco A la skin del pase de batalla De... De Watson Un poquito con esa temática así De los cuernos De... Del color así Rojizo Y demás Y está muy guapa Porque es transparente por dentro Y se ven ahí los mecanismos de... De Alternator Ojo Ah vale Y voy a decir que no tenía... Si, si tiene Digo No tiene gatillo Es que está mirando al otro cuadrado Al otro huequecillo En vez del huequecillo Del gatillo Pero esta skin Que por cierto no la he equipado Verdad No la he equipado Ahora no la vamos a equipar Se parece bastante A la skin del pase de batalla De Watson Esta Un poquito esa temática ¿No? Esa temática la han querido... La han querido meter Para que vaya ahí Conjuntada Voy a venir aquí Al Arsenal Que creo que no le he dado de equipar Si, le he dado de equipar Así que perfectísimo Vamos con el siguiente Sumministro El siguiente Apex Pack Otro amarillo Me da igual Porque aquí al final Pues de todos los suministros Me va a tocar Absolutamente todo Ya lo digo Que yo Como tengo muchos ítems del juego Pues todo Duplicado, duplicado, duplicado Skin de Mirage Que... Vamos a ponérsela No es de mi skin favorita de Mirage Creo que Mirage tiene mejores skills Pero... No está mal Es así un poco rollo Terminator ¿No? Me recuerda que es un poco la... La skin Así que La vamos a equipar Este humano artificial Está guapo tío Hay un montonazo de gente Siempre me ha llamado mucho la atención Que hay un montonazo de gente Que siempre los... Los nombres de play y demás Se ponen... Adrián Terminator O Adriántor Cosas así con... Con Terminator ¿No? Me llama mucho la atención eso Y vamos con el siguiente Suministro Ojo me ha tocado ahí un llavero que no tenía A ver Ese llaverito Kid Fenix Pues muy worth it El Kid Fenix Lo nuevo es esa skin de Bloodcool Que oye La vamos a equipar porque No es que sea de mis favoritas Pero está guapa tío Tiene movimiento Es distinta Es diferente Está guay Ya digo que no es de las mejores Que tiene la Blunda Pero está guay tío Esta skin de Cibercaza Está chula Está chula Y esta skin de la Hemlock Que bueno Pues Ahí está Siguiente De suministro Amarillo Y los dos azules Son duplicado Y duplicado Os lo digo Amarillo Duplicado Skin del Causticardo Necrosis Es que esta skin Está guapísima No sé vosotros Pero a mí me flipa A mí esta skin Me flipa tío Está súper guapa A ver si puedo conseguir Alguna win En estos días Con el Causticardo Y os subo un video Al canal con esta skin Porque está Está pepino 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 Esta skin Vamos con la siguiente Está muy guapa No sé cuál sería Mi skin de personaje Favorito De este evento No sería No sería cuál Deciros Esta de Crypto También está muy guapa Más que nada Porque está como hueco Por dentro Y se le pueden haber Ahí los circuitos Y los cables Y demás Y esta de Crypto También está muy guapa A ver cuál es La skin Que yo diría Que es mi favorita Dentro del evento De personajes Quizás esta de Octane Me parece La más chula Quizás No, tratemos de bloquear Casi toda la skin Porque la de La de Groif Está guay Pero la de Pafanya Me parece bastante fea Pero la de Octane El problema de Octane Dios, que voy a tener Que al final ponerle Lo de los favoritos Porque como tengo Varias skins chulas De Octane Voy a tener que equiparle Ahí lo de los favoritos Para ver cuál me va Cuál me va tocando Pose de bandera De Pathfinder Que viene ahí El otro de Crypto Y al final lo acaba cogiendo Y hace así como si hubiese Ahí una espadilla Poderes combinados Tenemos lo de Luce fuera Que era el de la Reliquia Vamos a ponerle este Que es el nuevo Y ya pues más adelante Me pondré el de El de la Reliquia Si me apetece Y una nueva skin Del Sentinel Muy pero que muy OP El Sentinel por cierto Ya sabéis que lo han buffado Antes hacía 65 de daño Y ahora hace 70 de daño Por cada uno de los disparos Lo que pasa es que ahora Con el tema de las baterías Que las baterías Se pueden llevar menos En el inventario Quizás el Sentinel Se queda más por detrás Todavía en el meta Skin antigua de La Carabinicius Y skin del Pathfinder Que Es que parece un Transformer Marecho ¿Verdad? A mi esto me Falta que pongan New Divide O What if Don't Delinking Para de fondo Que son las bandas Sonoras de Transformer Pero De las skins Que tiene el Patty A mi personalmente Es la que No sé No está mal Pero no me No me apasiona No me No me sorprende No me entran Ganas De jugar 24 horas Con esa Con esa skin Me han tocado bastante amarillo Así que ahora irán saliendo bastantes Moraditos Ojo Posee bandera de Revenant Vamos a ponerla No sé cuál tengo Pero seguro que esa está mejor Skin de la Piscreper antigua Más antigua que el mismo juego Y esta skin Del Scout Que Bueno Distinta No está mal Diferente Está bien Está chula No la voy a equipar Me gusta más la otra Vamos a comprar Más suministros Vamos a comprar Los siguientes 10 packs Ahí está Llevamos 20 Y compramos Los siguientes 4 Que ya Casi me he gastado Casi 200 euros Me he gastado Casi 200 euros Me he gastado 14 packs Y nos darán el pack De set De reliquia De Octane Duplicados Duplicados Este llavero La verdad es que Bastante Yo pensaba que era Si lo veis así de lejos Parece como Como una mano Cogiendo la jeringa Doctane o algo así Pero es un like O sea es que está enganchado Del teórico pulgar Es una mano arrancada Diciendo Dale like a Arvidio Si te gustó Y si no pues también Dale like No me gusta ese llavero Pero bueno Ahí está El llavero de Revenant Está súper guapo El llavero de Revenant De la calavera de Revenant Se lo voy a equipar Al R99 En cuanto me toque Skin de la Grite Y duplicados Skin la verdad es que Bastante Bueno No sé Si me dices Y esto es Ah vale Ese pico Que era el legendario No, no Es la otra que yo tengo Bastante normalita Esta skin de De Grave Pero la tenemos que coger Para desbloquear La reliquia de Bueno Algo de Revenant O del Sentinel Le imagino O una de Lifeline Cállate Que esta no la tenía Pues vale Máximo rendimiento De Lifeline Pues ahí que te quedas Y la skin de la cara Vinicius Que la vamos a cambiar Esta skin está O sea Es que parece una Super Soccer Parece una Super Soccer Este arma No sé si a vosotros lo parece Pero parece una No sé Un arma de juguete Está guay No sé Distinto Parece de hecho Como si fuese ¿Cómo se llama el perro De Jack Skeleton? De Pesadilla antes de Navidad Es el perrito Es de esa peli No, creo que sí Que tiene la nariz roja No recuerda La parte frontal De la carabina El perrito de Jack Skeleton Se parece un poco No sé A mí me da la sensación Yo es que también siempre Busco semejanza Con absolutamente todo Vale Vamos a seguir abriendo cajas Que me vayan tocando Duplicados Más duplicados Skin de Gibral Gref Gibral Gref Ahí está Monstruoso Vamos a ponerla Tío Está guapa Tío La skin El Gibraltar Calvo Te encuentras esto Y da miedo Da miedo Da miedo Te encuentras esto por ahí Y da miedito Vamos a abrir El siguiente Suministro Ya quedan solo 10 Cero Se llama el perro Pues cero No sé A mí al menos me lo recordaba Me lo recordaba Skin de la R45 Cinco Mentarios Cinco Mentarios La skin Siguiente caja La 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 caja Gesto de despliegue Que esto no hace falta Ni equiparlo Ni nada Gesto de despliegue De Bangalore Si no recuerdo mal Que cae el dron de cripto Y empieza ahí a No sé que le tiran Humos Imagino ¿no? Es lo único que puede tirar Bangalore Porque si no le tira la urti Si me parece que le tira humos Con el lanzacohetes Está guay Este gesto está Está chulo Vamos con el siguiente Siguiente Suministro Y se ve la reliquia Tío Tengo ganas de ver la reliquia Dentro de In-game Gesto para Blue Hood Nunca más Hay los cuervos Haciendo el tornado Haciendo ahí Todo el pidgeotto Está guay Y mi suerte Como siempre Pues habiendo Tantos objetos Legendarios Épicos Y de cualquier historia En el apex Que no tengo Pues me siguen dando Materiales de fabricación Que me viene bien Porque luego cuando metan Alguna nueva arma O alguna nueva leyenda Directamente Estos materiales Los tengo guardados Y hago ¡Eh! Para mí Y me compro Esa skin que quiero Vale Me queda un morado Un llave no morado Y luego el resto De los suministros Van a ser Amarillos Hasta que me dé El suministro rojo Esta skin Doctane Me parece guapísima Tío También os digo Que quizás Con esta skin Doctane Te ven desde El señorío de asal ¿Sabes? O te ven desde Pisos picados Porque esta skin Es súper cantosa Pero bueno La otra skin Que llevo equipada De Doctane A ver ¿Dónde está esto? Leyendas Es esta O sea Entre esta skin Doctane Y la nueva Que acabamos de bloquear La cual No sé dónde está Esta No Esta No Esta Entre esa skin Y esta A ver Está más chula esta Sinceramente Pero Favorito Favorito ¿Cómo se mete esto? Favorito Marcar como favorito Reloctane Marcar como favorito Tigre Esa Me acuerdo de esa skin Vuelta de honor Y fiebre arácnida Marcar como favorito Y favorito Aleatorio Que me pongan Cuando vaya a jugar Con Doctane Como tengo muchas skins Súper chulas de Doctane Que me pongan siempre Cuando vaya a jugar Con una de la De la skin aleatoria 6 suministros Y se viene la reliquia 6 suministros Esto va a ser El lladero de Revenant Que se va a ir directamente Para la R99 O sea del Tiano Pues es la skin de la gel Es verdad me quedan 2 épicos Skin de la gel lock Está guay tío Sinceramente A ver es que me gusta más La que llevo equipada El ascenso del fénix Que también siempre me preguntáis Esto que es Vale una caja de De suministro Es que la skin que llevo De la gel lock Es una skin bastante exclusiva Que no me acuerdo ni como se bloqueaba Esta skin del fénix Creo que era en el evento De la corona del hierro Efectivamente Y es una skin bastante exclusiva Es más difícil Hay poca gente que tenga esta skin Comparado con esta skin Que nos acabamos de De desbloquear ¿No? Entonces No está mal Pero sinceramente Me gusta más Es la del ascenso del fénix Es que Y es una skin No es legendaria Es épica Pero es que esta skin Es que me vuelve loco tío O sea es que Es que está guapísimo tío Es que me flipa Eh Continuemos Con los suministrillos Continuemos Amarillo Se va a venir la skin de Bangalore Uy La de Botion A ver Se la voy a equipar Porque no tengo ninguna skin Chula en la de Botion No tengo ninguna skin Chula en la de Botion Pero que esta skin Sea legendaria Me parece Que está haciendo Lo de respawn Ja 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 XD Y si nos estás riendo en la cara No tengo ninguna skin Chula de la de Botion Tío Me gustaría Tener algo chulo De Botion Es que fijaros Tengo elegancia nocturna Esta Es que no me gusta nada Tío Eh No tengo ninguna De Y tampoco las skins Legendarias De la de Botion Tampoco está Del coneo malo Papone y baby No hay ninguna que Realmente me apasione Entonces Entre llevar No sé ni la que llevo equipada ¿Cuál es la que llevo equipada? Ah bueno Ya porque le he puesto esta Entonces ya se me ha quedado esta Pero creo que antes llevaba equipada Eh Puede que llevase esa Sinceramente No lo sé Pero en la de Botion No hay ninguna skin chula Así que esa No me parece la mejor skin Pero Oye chico Pues La dejamos Es lo que hay ¿Qué le hacemos? Por favor Dejar de sacar skins De la carabina Y sacar una skin De la de Botion En condiciones Llavero Skin de Bangalore Ojo Llaverito De el inyector de caminante El vacío Bastante chulo Esta skin de Bangalore Tenemos puesta la Katrina Que la Katrina me parece De la mejor skin que tiene Bangalore Vamos a equiparle esta Que es la nueva Pero probablemente En un futuro Vuelva Vuelva a ponerle la La Katrina Porque me parece mejor skin Que esta No esta mal Esta chula Esta divertida Esta guay Porque además Sobre todo Los ojos azules Le resaltan una barbaridad Y esta bastante guay Pero me sigue gustando más A mi personalmente La Katrina Y la skin del rifle de carga Es que Para quien la quiera Vale Siguiente suministrico Skin de Skin de Ah el rifle de carga Es verdad Por lo mismo Que lo anterior O sea Que esto sea una skin legendaria Me parece De risas Es una skin roja Básica Con una línea Por ahí Esto Yo en el creador De camuflajes Del Call of Duty Te hago algo mejor Tan sencillo Por cierto Hablando de esto Estaría guapo Que metiesen pegatinas En el Apex Legends En vez de llaveros Pegatinas Y que se pudiesen poner Pegatinas en las armas Yo creo que eso estaría Bastante guapo Y esta skin de Revenant Pues que No está mal Sinceramente me gusta más Esta skin de Revenant Que la otra skin de The Wraith Por ejemplo Y es predeterminada Me gusta más Dos suministros Y se viene la reliquia Me queda el llavero De Revenant Que es el morado Y la otra skin amarilla Que no sé cuál es Creo que me falta La skin de No me acuerdo La que me falta La skin amarilla Que me falta Pero aquí tenemos este llavero Que está guapísimo O sea Asimilado Va a ir directamente Para la R99 Que es lo que me queda Amarillo Me queda A la skin de esta Del Triple Take Super guapa Arsenal Subfusiles R99 Que llevo a la puesta La araña No estaba en la araña Amuletos Amuletillos Asimilado Increíble Ahí que lo dejamos Y ahora el arácnido El arácnido Se lo vamos a poner aquí El arácnido Que está super guapo Donde está el arácnido Que yo lo vea Que yo lo vea Que yo lo vea Lleva icono el arácnido Este Se lo ponemos al alternator Y aquí que llevaba El logo del Apex Predator O sea El logo del Apex Predator Pues se lo puedo poner Se lo voy a poner A la Windman Se lo voy a poner A la Windman A ver Donde está eso Meca Arthur Ah vale Eso es un Mecha Un mecha Mecha Placa madre Portátil de hacker Donde está lo de la A-E-K-O Diamante serie 2 Esto lo voy a poner A la Windman Skin del Triple Take Y otra cosa legendaria Sentinel o Revenan Imagino Onda Pues esta skin De la Windman No la tenía Obviamente me acaba de tocar Si se la tuviese No me hubiese tocado Pues esta skin De la Windman No la tenía Y está guapa Tío Está guapa A la implacable Pero es que la garra De dragón Insustituible Y vamos aquí Para esta nueva skin Del Triple Take Que la que tengo puesta De brujería Del evento de Halloween No está muy allá Para ser legendaria Y ahora Cuando le dé el círculo Me va a tocar El suministro Legendario Oh me lo pone aquí directamente Me lo pone aquí directamente Y se lo doy para atrás ¿Te imaginas que se buque ahí Y me lo quita? Tenemos un pack Restante Atención a esto chicos Porque se viene Lo que va a ser Es que Es que me voy a callar Porque fijaros en el audio Fijaros en la satisfacción Cuando abres una reliquia El pchum 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 Tan poderoso Tan bonito Tan perfecto Que es que está guapísimo Es que Ay que guapo Vamos ahí La nueva reliquia De Octane Navaja mariposa Y fíjate que guapa Esta pose Que guapo Sale así Sale como un rollo Miniatura youtuber Diciendo el Octane Y yo Y yo Mira lo que tengo Y yo Sabes lo que pasa Que tengo una navaja 1v1 A navaja Let's go La reliquia de Octane A ver la frase Corre rápido Pega rápido Pues eso Obviamente vamos a ir al campo A probar esta nueva reliquia De Octane Eso que acabamos de desbloquear Son Entre 170 y 180 euros Así que Que queréis que os diga Si le dejáis ahí Un pedazo de like Yo os lo agradezco Que guapo Hostia Corre horrible Con la jeringa Tío Corre horrible Con la jeringa Va así con Con la navaja A ver como Ah mira Y lo tira para adelante A ver Vamos a pegar al bot Me parece bastante feo Como corre con la reliquia Vamos a estar muy guapo A ver cuando vas corriendo normal Que la reliquia vaya aquí arriba Me parece un poco Un poco feo Y no me gusta Que la animación De cuando le va dando vuelta A la mariposa Sea al final Debería estar Al principio Al principio Cuando le va dando vuelta Estaría mucho más chulo O que cuando fuese Sprintando con la A ver Cuando se para Lo pone así Cuando se pone a sprintar Vale Cuando estás quieto Lo tiene así En plan de Y yo que te pincho Y yo que te pincho Y cuando vas corriendo Si que la lleva Ah mira Está también para probar aquí Esto no lo sabía El blindaje rojo Cuando corres La lleva aquí La lleva aquí Como si fuese a apuñalar a alguien A ver Tengo curiosidad Por ver Si yo hago así Y saco la reliquia ¿Qué hace? ¿Y si le doy al L1? ¡Ah! No se clava el puñal Mira para así Va como una Pensaba que iba a ser La misma jeringuilla La que se clavaba Tío ¿Y si estoy quieto? ¡No! Pensaba que iba a ser Esa jeringuilla La que se clavaba Ah un poco disappointed Sinceramente Un poco disappointed Porque cuando Inspeccionamos aquí La reliquia Que es al botón izquierdo O la cruz de izquierda Manteniéndolo Cuando inspecciona esto así Pensaba que esa iba a ser La misma jeringa Que se iba a inyectar a él ¿Eh? Pensaba que iba a ser distinto No sé vosotros ¿Qué opinaréis? Pero yo esperaba que Esperaba que fuese mejor De hecho La cinemática La animación Para ser un cuchillo mariposa Me parece bastante mejorable Está chula la animación Que la hace al final Pero vosotros Tened en cuenta Que cuando estás jugando Al Apex Siempre te vas por aquí Moviendo Saltando Y demás Y cuando saca la reliquia Es que no hace nada O sea Fijad Mirad la diferencia ¿Vale? Mirad la diferencia Cuando voy con Blujun Saco la reliquia ¡Pah! ¿Vale? Quizás con esto Lo hace más lento Porque llevo un Sentinel Pero si cojo yo Que sé La R99 Saco la reliquia Ya va dando ahí vueltas Sin embargo Cuando voy con Octane Y saco la reliquia Me queda un poco Disappointed Tío Me ha quedado un poco Disappointed Porque lo que está guapo De la cinemática Lo que está guapo Al inspeccionar el arma Es el final El final Del inspeccionar el arma Es lo que está chulo Esto no Todo está muy chulo O sea está guapo Y eso también Pero lo que está guapo Es esta parte El ir corriendo Haciendo eso Sería la leche Pero para llegar A esta parte De la animación Tienes que hacerlo Desde el principio Para llegar a esa parte De la animación Tienes que hacerlo Desde el principio Entonces El examinarlo Y demás Y que sea otra jeringa Y cuando vaya corriendo Vaya así Esperaba algo distinto No sé ¿Cómo opinaréis vosotros Por los comentarios? Entonces ya digo Que en este día Era un top reliquias Para mí Sigue siendo La más interesante Quizás la de Blujol O la de Uraith La de Lifeline No está mal La de Pazofa No me parece bastante fea Y la de Octane Con el potencial Que tenía La reliquia de Octane Me parece que Que se ha quedado Esto un poco Un poco regular ¿No? Con el potencial Que tenía el cuchillo Mariposa Que le hayan hecho Estas animaciones Que lo chulo es Al final Es que en la vida O sea Imagínate O sea Es que yo Por ejemplo Cuando voy esprintando En el momento En el que salto Se corta la cinemática ¿Vale? Entonces imagínate Que vengo por aquí Es que es horrible Como corre Es horrible Es super feo Tío Si yo vengo por aquí Y ahora por ejemplo Salto Se me corta la cinemática Tengo que darle al círculo Para no cortar No voy a cambiar Mi playstyle Solo por hacer Una animación ¿Sabes? Y esto que está guapo En el momento En el que vuelva A esprintar Se cancela Creo que Esta reliquia Con Con el potencial Que tenía Se ha quedado En un poco Ñe Se ha quedado En un poco En un poco Ñe Espero que le corrijan La Las animaciones Eso es lo que espero Así un poquito baiteada Por eso Viene bien hacer esto de streaming Y hacer estos vídeos Para que vosotros veáis La reliquia Y que Así podáis ver En plan de Hostia Me merece más la pena esta Me merece más la pena la otra Me compro esta Me compro aquella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!